Mira, Becky, bien dicen que la fe mueve montañas y aquí un ejemplo de ello. Es don Fermín, cumplió la promesa de visitar a la Virgen de Talpa de Allende a pesar de las adversidades. Su rostro lo dice todo, cansancio, hambre y sueño, pero está a tan solo unos pasos de llegar a la parroquia de Talpa de Allende. Quiere hacerlo de rodillas, pero sus fuerzas no se lo permiten. Es don Fermín llegando a la meta, está en Talpa, es su último año como peregrino. Dice que su edad ya no le permitirá regresar el siguiente año y hoy quiere despedirse simplemente dando gracias. Mucho gusto, mucha alegría, mucho cansancio, mucho de todo, pero mira, gracias a Dios, Gracias a ella que estamos ya, toda mi familia, mira, esta es mi familia, mira. Que hagan lo que tengan que hacer según su fe, que nunca la pierdan, porque es una de las cosas más bonitas que podemos tener. Don Fermín es del municipio de Tonalá, junto con sus hijos, nietos y hasta bisnietos, salió para agradecer a la Virgen, aunque dice que ya no tiene mucha fuerza en sus piernas, pero él, él dice que la fe mueve montañas y así, pudo estar en su momento más esperado, a los pies de la Virgen de Talpa de Allende, una vez más, cumplió su promesa. Para Fermín ahora toca regresar a casa y serán sus nietos quienes continúen con esta tradición. Con imágenes de Tania Hernández, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.